Salud amigos, los tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, no hay repuesto para esta, ni hay bote salvavidas para esta. Así que más nos valdría aprender a cuidarla, conservarla y cederla a las próximas generaciones como debe estar. Dentro del panorama tan fluido que nos afecta en el ámbito internacional, hay dos relaciones fundamentales aquí que nos ocupan y que nos duelen. En primer lugar, desde luego la bilateral con Estados Unidos, desde que llegó el energúmeno a la Casa Blanca, esto se pone feo, pero parece que hay muchos que de costa a costa han decidido también tomar posición contra él. Me da la sensación de que ese impeachment va a funcionar. Y el otro tema que nos lleva al ámbito de la patria grande es Bolivia y el tema Evo. Desde luego, esto es bastante más complicado de lo que decimos en esta presentación. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y compartamos la pequeña gran historia de las últimas 24 horas y lo que está ahora en pleno desarrollo. Por ejemplo, aquí hay un conocido nuestro que es Luigi Nobracci y que el 16 de agosto Luigi Nobracci Roa decía en su cuenta Twitter a propósito de que se le impidió al compañero Luis Reyes, secretario general del partido Hora de Venezuela, declarar en mi programa Dossier, sobre arroba Walter Dossier y arroba Luis Reyes Mil, el partido evangélico Hora, creo que un evangélico chavista debe tener cosas importantes que decir. Justo cuando evangélicos apoyados por la Casa Blanca causaron el ascenso de la extrema derecha en varios países. Entonces, veamos qué tenemos hoy para compartir. Renata Ávila, arroba Ávila Renata, dice, Está muy bueno el micro sitio hashtag transnacionales de la fe, el crecimiento del poder político evangélico y su agenda fundamentalista en América Latina con el apoyo de la Casa Blanca, transnacionalesdelafee.com. Y en arroba Ciudadanía lo estamos leyendo con atención. No es poca cosa la advertencia, ¿no? Chavista Radical, arroba Alberto 858-34074, 16 de agosto dice, Los evangélicos no son fundamentalistas, respetamos el libre albedrío, Dios nos ama a todos, de eso sí no hay duda. Y su deseo es que el pecador se arrepienta. Bueno, Luis Gino Bracci Roa dice y contesta, Disculpa, no quise generalizar, no todos los evangélicos son fundamentalistas ni apoyan a Bolsonaro, pero una parte sí lo hace. Por eso quería escuchar a un evangélico que no es de derecha como arroba Luis Reyes 1000, lástima que no permitieron su participación con arroba Walter dossier. Bueno, en nuestro dossier del 26 de agosto de 2019, referimos la gravedad de actitudes fascistas y violentas de algunas corrientes evangélicas, no todas, como veremos, ¿no? Este señor nos acusa de que nosotros, pues, hemos dañado la cultura indígena, que nosotros hemos acabado con los idiomas originales. El caso más contundente de manipulación en las traducciones es quizá el presentado por Henry Corradini. Los misioneros incluyeron unos pasajes bíblicos a los indígenas panare o ñepá del caño colorado del estado Bolívar. Falsificaron a su antojo los acontecimientos de la tradición judio-cristiana, involucrando irresponsablemente a los panares en la Biblia, para lograr un impacto violento y definitivo en sus mentes. Corradini agarró un cuadro en el cual estaban crucificando a Jesús, donde se veían quiénes eran los que crucificaban a Jesús y se lo mostró a los panares. Y los panares dijo, no, no, no fuimos nosotros los ñepá los que matamos a Jesucristo, fueron los tatoos, o sea, los blancos. En su afán por conquistar las almas indígenas, los misioneros de las nuevas tribus no solo manipularon los textos bíblicos, también desarrollaron métodos de conversión altamente sofisticados. Nosotros tenemos derecho de creer cualquier religión. Tenemos derecho. Entonces, por eso tenemos que estar, o sea, nosotros mismos evangelizando, pues, ya no de otra persona que puede venir a engañar así como querían engañar a nosotros, pero que al hacer esa, o sea, hacer cultura de nosotros, que nosotros no vamos a llegar en Dios, sino vamos al diablo. Jesucristo rechaza el mal y lo aleja de la humanidad. Él aleja a los aliados del mal, como son las drogas y el odio. Le prohíbe al hombre que use estas cosas. Cuando Jesucristo entra en tu corazón, vives con Él. Vivirás en el cielo, irás al cielo y estarás con Jesucristo. Ellos veneran a los demonios y a los espíritus del mal. Por eso, cuando se les enseña que hay un solo Dios verdadero, que hay un Dios sobre todas las cosas, tienes que enseñarles que al tomar una droga para entrar en contacto con los espíritus del mal, están anteponiendo otros dioses ante el Dios verdadero. Nuestro objetivo fundamental es espiritual. Esa es la razón principal por la que estamos aquí. Porque simplemente, venir para aprender su idioma y su cultura no es el motivo esencial. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que irrumpan una serie de fanáticos, unas sectas que no saben lo que hacen y que Dios les perdone? Y con la prédica de que aquellos son cultos satánicos, que son unos seres feroces, endiablados, unos asesinos que se matan entre sí, que los indios se envenenan, que no tienen un milímetro de civilización de nada. Y entonces ellos prácticamente, no solamente les salvan la vida futura, sino que también les vienen a salvar para la vida terrestre actual. Entonces, esa deformación cínica de la realidad, y sobre todo cuando eso viene, pues, con propósitos también colonizadores. Buenas noches, señor policial. Y vosotros que somos un papá de 32 marxillas, que deseamos hacer esta exhibición con la bócrita de caras. ¡Ale, carajo! 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 Aires, Argentina. La gran novedad en la vigilia de los fuertes fue el lanzamiento del proyecto Gladiadores del Altar. Hombres con un solo objetivo, servir a Dios en el altar. ¡Atención! ¡Gladiadores! Pleno barrio Almagro. A mis espaldas ustedes verán la Iglesia Universal del Reino de Dios, donde sabemos que se practica ese curioso rito de los gladiadores del altar. Vamos a intentar ingresar con las cámaras de la Nación Más y hablar con alguien responsable para que nos explique más sobre por qué y cómo se desarrolla esa práctica. Formaremos una nueva generación de pastores guerreros, determinados a hacer la obra de Dios y deshacer las obras del mal. Bueno, finalmente no nos atendieron, no nos dejaron ingresar con la cámara al Templo Universal del Reino de Dios. Esperamos más de una hora. Habíamos cumplido con los requisitos que nos pidieron. Pedir una entrevista durante toda la semana para llegar a este día y poder hablar con algún responsable que nos contara sobre esta práctica de adoctrinamiento y militarización de los jóvenes, conocida como Gladiadores del Altar. Gladiadores del Altar Ahora son jóvenes de porte militar y uniforme especial, con una misión envuelta en el misterio, lo que nos hace voltear la cabeza hacia ellos. Estos señores que marchan no son comandos, son soldados de la Biblia y se hacen llamar los gladiadores del altar. Más de 4.000 jóvenes brasileños, colombianos, argentinos y también peruanos dispuestos a entregar su vida al servicio de Dios. Es que las iglesias cristianas evangélicas se autosostienen con los aportes voluntarios de su feligresía que están tan interesados como nosotros los pastores en que la fe, el mensaje de Cristo se propague por todas partes y por lo tanto ellos contribuyen con ese desprendimiento que va muchas veces inclusive hasta los sacrificios personales. Sacrificios personales. El grupo 2 del estado de Trujillo que encierra los municipios Valera, Motatán, Escuque, Carvajal, Rafael Rangel y Urdaneta. Y hoy es primero en voto lista. Hoy es primero en voto lista. Hoy es primero en voto lista. Apóstol, ¿qué opinión le merece este tipo de eventos como parte de la preparación de los candidatos de Nubipa que han sido llamados por Dios para gobernar este país? Bueno, aunque la actividad no es política, hoy es primero en voto lista. Nosotros hemos comprendido de que para cualquier cosa que querramos hacer y que querramos ser un instrumento de bendición, necesitamos la dirección de Dios, la dirección espiritual. Aquí tenemos a Luis Fernando Camacho, el fundamentalista religioso que lideró el golpe en Bolivia, por Víctor Farinelli, fuente El Desconcierto, Chile 11 de noviembre de 2019. Católico pero muy cercano también a las iglesias evangélicas, el extremista prometió llevar a Dios de vuelta al Palacio Quemado. Y tuvo encuentros con el canciller Bolsonaro antes de las elecciones. También está involucrado con el escándalo de la evasión fiscal al Panama Papers. Y desde el llamado a desconocer el resultado de las elecciones del 20 de octubre, la figura del líder opositor Luis Fernando Camacho pasó a ganar más fuerza en Bolivia. Presidente del comité cívico de la ciudad de Santa Cruz, Camacho fue el primero en convocar un paro regional en función de lo que consideró un fraude descomunal en los comicios. Al desplegarse por sus iniciativas rápidamente, pasaron a desplegarse a nivel nacional. Así las cosas, pastores rebeldes repudian el golpe en Bolivia y dicen, no usarás la Biblia como arma. Del portal noticias.perfil, Giselle Leclerc, un grupo de religiosos argentinos cuestionó el uso de la fe para justificar las atrocidades. Una posición minoritaria, pero que se quiere hacer oír. Frente a los discursos fundamentalistas, el espacio Pastores por la Gente publicó una dura editorial en repudio al golpe de Estado en Bolivia. La imagen de Luis Fernando Camacho, el líder cruceño detrás del levantamiento, que ingresó a la Casa de Gobierno con una bandera, una Biblia y la propesa de, comillas, llevar a Dios de vuelta al Palacio Quemado, cierre de comillas, puso en el centro de la escena el crecimiento de ciertos factores religiosos y sus influencias en el poder. Católico, pero con estrechos vínculos con las iglesias evangélicas locales, Camacho ya fue bautizado como el Bolsonaro Boliviano, textual. Sin embargo, un grupo de pastores insiste una y otra vez sobre el mismo punto. En el universo evangélico no hay una única mirada sobre el mundo ni un dogma. Para ellos la Biblia no puede ser usada como un arma. Comillas, somos muchas y muchos quienes no utilizamos la Biblia y la fe para justificar atrocidades y queremos hacer oír nuestra voz. Lo publicaron en la revista digital Cordialmente. El documento difundido fue consensuado entre más de 75 pastores. El objetivo de esta declaración, según aseguró Noticias Guillermo Prey, uno de los firmantes, es romper la concepción de verticalidad católica, que no es propia del protestantismo, y a la vez la hegemonía de quienes quieren concentrar el poder evangélico al estilo católico. Pero el rechazo de este sector, el golpe boliviano, es categórico. Repudiamos enérgicamente el golpe de Estado cívico, militar y religioso perpetrado en nuestro amado país hermano, que quieren el orden constitucional, lo quiebran y provocan una escalada de violencia que traerá consigo la pérdida de legítimos derechos del pueblo. Nos oponemos a toda alianza religiosa fundamentalista que busque imponer a la sociedad sus normas y preceptos, violando para ello la libertad con que Dios nos creó. Proponamos la separación de iglesia y Estado, defendiendo la libertad de conciencia de todo ser humano. Fin de la cita. Bueno, en los últimos años las iglesias evangélicas comenzaron a tener un protagonismo cada vez más fuerte en la política, y en lugares como Brasil, su rol fue determinado en el crecimiento de figuras como Jair Bolsonaro. En nombre de la religión, los discursos públicos de la mayoría de sus referentes están asociados a los sectores más conservadores y reaccionarios. Sin embargo, las diferencias internas se empiezan a ver, y pastores por la gente pretenden ubicarse en la vereda de enfrente de estos líderes religiosos. En el texto que define su identidad, pastores por la gente, cuenta que la revista digital, cordialmente, no procura fijar conceptos únicos, sino que busca expresar la diversidad en la pluralidad que caracteriza al movimiento evangélico. Fin de la cita. En Argentina y en la región, estos llamados pastores rebeldes no han logrado, por ahora, protagonismos que sí alcanzaron los líderes más conservadores. Pero frente a ese avance, quieren salir a discutir los temas. En todo caso, golpe de Estado en Bolivia, racismo, religión e injerencia extranjera. Sputnik habla de Voces del Mundo, y hay un artículo de Telma Luziani que dice, El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luziani, Néstor Restivo, Mercedes López, San Miguel, Franco Luciani, Patricio Porta. Desde Bolivia, testimonios, análisis y crónica de la situación que vive en estas horas, las turbas ultraderechistas vinculadas con el empresario cruceño Luis Fernando Camacho, siembran el terror en las calles. Comillas, por segunda noche consecutiva, los vecinos iniciarán una vigilia de autoprotección en el Alto, cierre de comillas, dijo el periodista Roger Romero. El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue forzado a renunciar tras la presión recibida por las Fuerzas Armadas este domingo. Horas antes, la Organización de Estados Americanos, OEA, había hecho público un informe en el cual se destacaban ciertas irregularidades en los comicios del pasado 20 de octubre. Pese a su llamado a realizar nuevas elecciones, el ahora exmandatario, sufrió un golpe de Estado, una vez que los militares y la policía le quitaron su apoyo. Minutos después, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, uno de los artífices del golpe, Luis Fernando Camacho, ingresó al Palacio de Gobierno, custodiado por fuerzas del orden, y depositó una Biblia en el lugar, y sus comandos incendiaron casas, secuestraron gente y llegaron a atar a un árbol al director de un medio de comunicación. Camacho es integrante de una familia con mucha tradición en Santa Cruz, con negocios vinculados al gas y otras actividades lucrativas. Tiene una fuerte presencia allí gracias a su padre y a su hermanastro, que apareció incluso en negociados con los Panama Papers, con cuentas denunciadas e influenciadas en Brasil. De hecho, se reunió en mayo de este año con el canciller brasileño Ernesto Araújo para conseguir algún apoyo. En Brasil circula la información de que ha recibido apoyo de ese país y de las iglesias evangélicas, destacó el periodista Gustavo Vega. Comillas. Siempre se ha denostado a Morales y a su gobierno. Representa a los sectores que plantearon la secesión de los departamentos de la media luna boliviana en 2008. Todo tiene su lógica, su protagonismo ha desplazado a la mesa. Se agregó en relaciones con el liderazgo en el plan que terminó por quitar a Morales del poder. Como se ve, muy fluida situación y sigue la interpretación. Del analista, estratega, experto en guerra no convencional, profesor Carlos Lanz. Comillas. El escenario contrarrevolucionario de Bolivia y la amenaza del 16 de noviembre en Venezuela. ...ha caracterizado la estrategia imperial aplicada por el imperio yanqui a nivel planetario, ubicando sus pautas manualescas, por lo que se puede predecir su accionar, pudiendo señalar que estamos ante una crónica anunciada en el marco de una guerra híbrida, según Frank Hoffman, 2005. Guerra de enjambre o Red, David Rodenfeld, 1996. Guerra irrestricta sin límite, Kiao Liang Wang Xiangqi, 1999. Proxy War, fuerzas sustitutas o delegadas, utilizando las fuerzas especiales, bandas criminales, paramilitares, narcotraficantes, contrabandistas. En este contexto se destaca la influencia de la doctrina de seguridad y defensa nacional de origen estadounidense. Visión conjunta 2020, Joint Vision y Ejército de Estados Unidos, junio 2000, focalizadas en el dominio del espectro completo. Anna Esther Ceseña, 2014. El concepto de dominación de espectro completo ha sido la clave de transformación en el arte de la guerra y orienta sus modalidades prácticas. Uno de sus aprendizajes más relevantes es el de la aplicación simultánea y sin tregua de mecanismos variados que tiendan a confundir y a la vez producir resultados combinados, mientras agotan en principio las fuerzas físicas y morales del enemigo. Con la idea no de no dejar resquicio al enemigo, niegan el espacio de resguardo, no permitiendo ni un momento para tomar aliento. El mejor medio para desgastar es atacar sin tregua por todos lados al mismo tiempo, como un ataque de un enjambre de avispas. Si comparamos estos rasgos de la guerra no convencional y la estrategia de amplio espectro, encontraremos que ésta ha tenido una particular concreción en los sucesos bolivianos, quedando en evidencia su empleo en el desgaste militar, combinando simultáneamente todas las formas de lucha, accionar de calle, guarimbera, insubordinación policial, inhibición o parálisis del ejército, control territorial con epicentros como Santa Cruz, OPSIC, operaciones psicológicas generalizadas con fake news. Esta estrategia se articuló con variados aspectos que van desde los culturales, económicos, sociales, políticos, militares, hasta los territoriales, media luna, separatismo, balkanización. Del balance preliminar de esta ofensiva contrarrevolucionaria en Bolivia, queda claro que hubo una subestimación de las fuerzas oponentes y su articulación con las líneas maestras de la estrategia imperial, que hemos reseñado con antelación, y no se adoptó la defensa integral del proceso en el plano político-militar. Particularmente, la movilización de calle y la preparación para la confrontación en todos los planos con el neofascismo boliviano tutelado por los yanquis. Estos acontecimientos que hoy están en curso en Bolivia nos plantean una serie de alertas y enseñanzas ante las cuales debemos acusar recibo a partir de las siguientes consideraciones. En la coyuntura, la crisis de liderazgo, las contradicciones y la desconfianza entre los actores oponentes en Venezuela por sus derrotas consecutivas en lo que va del año, hace obligante para tales sectores impulsar en el marco de la estrategia de amplio espectro un conjunto de acciones de impacto para tratar de elevar la moral y cubrir con un mínimo las expectativas, atenuando el descrédito que tiene esta dirección en el seno del campo enemigo. No es para nada descabellada la hipótesis de la utilización de los hechos ocurridos en Bolivia como catalizador y propulsor de planes desestabilizadores y que pueden existir grupos seducidos por el efecto imitación del ejemplo boliviano y que intenten reproducir algunas de sus tácticas y procedimientos. Si enmarcamos el discurso y la narrativa de Guaidó con sus vaivénes y desplantes haciendo llamados a la confrontación, se puede plantear también con antelación cursos de acción que se dirigen hacia la profundización del accionar desestabilizador de la contrarrevolución en Venezuela. Primero, para el grupo de los cuatro AD, BP, PJ, NT es una cuestión de sobrevivencia política obtener algún tipo de victoria, ya sea en el ámbito electorero, guarimbero o de pronunciamiento militar. Segundo, es posible prever en tal escenario el escalamiento del esfuerzo en el cerco y asfixia que vienen desarrollando en el campo diplomático, profundización de las sanciones, agudización del conflicto social partiendo de déficits reales o supuestos. Como señalamos con anterioridad, se trata de un ataque simultáneo y combinado a través del aprovechonamiento de la conflictividad social como el vector de acumulación de las fuerzas propias y de desgaste de la revolución, poniendo énfasis en el desabastecimiento de alimentos, de medicinas, el alza de los precios, la inseguridad, etc. Partiendo del ataque simultáneo y combinado que implica el empleo de diversas formas de lucha, involucrando en esta fase las acciones violentas y armadas vinculadas a la lucha de calle, tomas, trancas, marchas, concentraciones, configurando escenarios que juegan a la caotización para inducir el desgaste sistemático y apostar al pronunciamiento militar en caliente. En esa perspectiva donde se configuran amenazas y escenarios conflictivos en la coyuntura, reiteramos la pertinencia de las alertas tempranas y el curso de acción para abortar y confinar la estrategia enemiga con una contraofensiva político-ideológica de movilización de calle, proponiendo al mismo tiempo el impulso de la estrategia comunicativa integral, la implementación de la inteligencia de fuentes abiertas y la operación del control territorial y el conjunto de las políticas atinentes a la defensa integral de la patria. ¿Qué pasó en Bolivia? Apunte sobre guerra simbólica por José Negrón Valera, foto de Natacha Pizarenco. La gente no vota por realidades sino por expectativas, es una ley de marketing electoral, usualmente se les paga muy bien a los consultores solo para decir esa frase en conferencias. Lo dramático es que tienen la razón, aunque casi nunca explican por qué ocurre esto. Bolivia lo vuelve a confirmar. Durante la presidencia de Evo Morales, Bolivia logró reducir la pobreza a la mitad. Fue el país que más creció en Latinoamérica en los últimos años. Logró una redistribución de la pobreza y respeto de las identidades locales de poblaciones históricamente excluidas. No les sirvió de nada. ¿Por qué? Porque se subestima el poder del imaginario colectivo. Con Chávez ocurrió algo similar. Nunca antes en Venezuela se vivió tal nivel de bienestar como el que se acalzó en el periodo 2006-2012. Miles de venezolanos viajaron por el mundo con dólares preferenciales producto de la bonanza petrolera de esos años y la mayoría de ellos opositores a la revolución bolivariana. Así fueron. Mejoraron las posiciones económicas adquiriendo viviendas y automóviles producto de las políticas de créditos sociales y del enorme poder adquisitivo del Bolívar. Aún así nunca cambiaron su opinión adversa al presidente venezolano. ¿Qué pasó? ¿Por qué las realidades del bienestar concreto, real, vívido, no permiten a las personas cambiar sus percepciones? ¿Por qué? Por ejemplo son capaces de seguir atadas al discurso antisocialismo cuando tienen en sus manos pruebas concretas aún de la ineficacia de dicho sistema. La clave la eficacia de dicho sistema la clave está en lo inmaterial. En las novelas Reyes y Dinosaurios se describe la manera en que se diseñan los programas de ingeniería social disfrazados de programas gubernamentales tendencias filosóficas y movimientos artísticos en un fragmento de dicha obra uno de los agentes encargados de pensar cómo los símbolos pueden ser usados para derrocar gobiernos comenta sus hallazgos. Los dos símbolos más potentes que se utilizaron para modelar la sociedad latinoamericana fueron discurso religioso y mito del progreso. Perder eso que se les ha prometido se concreta literalmente en el miedo a no alcanzar el famoso American Way of Life de la maquinaria propagandística pero también evitar la castradora culpa del pecado original católico un paraíso prometido y un sueño americano blanco occidental y liberal que por cierto dejó por fuera la existencia al 99% de la población latinoamericana primero en el siglo XVI luego en la avanzada imaginacional que puso a Estados Unidos como modelo a seguir luego de la segunda guerra mundial quienes no entran en este estereotipo tienen tres caminos desde el punto de vista de la élite someterse silenciosamente canalizar sus frutos convirtiéndose en verdugos de sus iguales ser aniquilados como ocurre en Chile Haití Ecuador Bolivia esos son los tres el mecanismo mitad culpa y mitad endorracismo adquiere entonces la forma de militares hincados ante la Biblia minutos antes de cumplir la guerra contra el neoliberalismo impuesto en Latinoamérica a través de un plan cóndor y de una organización medieval que aún se mantienen vigentes el experimento de los Clark los indígenas en Bolivia han participado en el golpe de estado son esclavos de algo que no logran entender están allí como una molestia que no pueden oponerle ni ponerle nombre y que los que actúan con una violencia descarnada derrotan ante un amo invisible que les ha gobernado desde niños algo que han aprendido quienes se dedican al modelaje social es que los bloques constitutivos de la colonización comienzan a erigirse desde la infancia en esta edad donde el efecto resulta más estremecedor y perecedero se ha preguntado usted por qué cuando coloca un video infantil en Youtube la publicidad que aparece usualmente es de un cantante de reggaetón siendo las herramientas altamente especificadas para lograr un mejor posicionamiento y segmentación de la audiencia ¿usted cree que es casual que a su niño de 5 años lo bombardeen con material de consumo de adultos? ¿sabe por qué lo hacen? porque están garantizando su próxima generación de consumidores a través de un modelado de sus percepciones no es un invento de los productores musicales ya Thomas Barney el creador de la teoría de la propaganda estaba muy claro en que si las sociedades democráticas entiéndase de nuevo las gobernadas por los blancos anglosajones liberales querían perpetuarse deberían apelar a estrategias mucho más profundas que la fuerza Barney ideó una teoría del consentimiento y dice textualmente la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento importante en la sociedad democrática aquellos que manipulan este mecanismo invisible de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestros países somos gobernados nuestras mentes son moldeadas nuestros gustos formados nuestras ideas sugeridas en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído ni hablar ese es un resultado lógico de la forma en que está organizada nuestra sociedad democrática y cómo se llega a esto es aquí donde entran los medios masivos de difusión contenido tv prensa radio pero también el saber que se produce en las universidades los movimientos artísticos y las tendencias que inundan las narrativas las estéticas los gustos musicales nada que era fuera de ello efectivo o no para dirigir el destino de las sociedades pues es efectivo pues nada de lo que tenemos se escapa este experimento realizado en los 40 por los sociólogos estadounidenses Kennen Mommy Clark quienes reunieron un grupo de niños y les hicieron preguntas sobre dos muñecas una blanca y una negra los resultados fueron un electroshock para quienes desde el status quo deseaban mantener oculto el racismo terrible de la sociedad norteamericana el 63% de ellos dijo que preferiría jugar con la muñeca blanca la mayoría dijo que la muñeca blanca era más bonita que la muñeca negra y en la respuesta más conmovedora de todas 44% de los niños negros dijo que la muñeca blanca se parecía más a ellos para el profesor de la universidad de Harvard William Julius Wilson en que los niños consideraban que el blanco era más hermoso que el negro resultó absolutamente devastador para la opinión pública de aquel momento y fue usado para comenzar a poner fin las leyes de segregación les fue bien la mente de la humanidad el objetivo la verdadera guerra que hay que ganar es la cultural la lucha civilizatoria se encuentra en efervescencia por todo el globo las redes tanques de pensamientos concentradas en el movimiento una iniciativa impulsada por Steve Bannon profesor de Trump es asesor de Trump llevan un lecho de largo de ventaja sobre los pueblos y ese trecho no es poca cosa la razón es que ellos si entienden que para apuntalar las transformaciones económicas que necesitan en lo primero que se debe influir es en el cuerpo viviente de la cultura para así conquistar la mente de la humanidad tal como explica Luis Brito García en su obra el imperio contracultural lo alarmante es que si lo están logrando en 2006 las corporaciones Disney Time Warner NBC Universal Fox Studios News Corporation BIACOM representaron el 79% de la producción cinematográfica y el 55% de la distribución mundial según el investigador español Manuel Castel es una monopolización de lo que vemos y por supuesto de cómo pensamos sin embargo mientras en la pantalla nos aletargan con la idea de que avanzamos hacia una sociedad tecnológica de progreso ilimitado las imágenes que nos llegan de la realidad cruda y concreta nos cuenta algo muy distinto esta contradicción no es casual lo que nos está diciendo prácticamente a gritos es que en la fiesta idílica del futuro no estamos invitados y además nos guste o no tendremos que conformarnos con despedazarnos los unos a los otros mientras los que tiran de los hilos terminan de decidir qué van a hacer con nosotros para todos los que resistimos en el alto en Gaza en Yemen en Caracas en Santiago para quienes no aceptaremos resignados y con los brazos cruzados se vienen tiempos interesantes ya lo decía Edward Said la historia está repleta de opresiones e injusticias pero también de heroísmos y resistencias y en la abrumadora mayoría de los casos estas últimas son las que han determinado el triunfo cómo está la situación como la acabamos de mostrar y impeachment contra Donald Trump sigue siendo noticia y sobre el candidato demócrata Biden y Ucrania momentos claves de la investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos contra Trump el resumen de actividad es ese siguiente las interacciones del presidente estadounidense Donald Trump con Ucrania han provocado una extraordinaria queja de denuncia que el republicano usó sus poderes para presionar a un líder extranjero para que investigara a uno de sus principales rivales demócratas el jueves se publicó una versión no clasificada de la queja que llevó a la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a lanzar una investigación formal del juicio político contra Trump aquí hay una cronología de los eventos en la controversia basada en la denuncia del denunciante y los informes públicos finales de 2018 el abogado personal de Donald Trump Rudy Giuliani habla por Skype con el ex fiscal general ucraniano Víctor Shokin Shokin ampliamente acusado de corrupción había sido destituido de su trabajo en 2016 finales de enero de 2019 Giuliani se reúne con el fiscal general ucraniano Yuri Lutschenko en Nueva York mediados de febrero Giuliani se encuentra con Lutschenko en Varsovia finales de marzo Lutschenko y otros funcionarios ucranianos comienzan a publicar una serie de artículos en el sitio web de Washington The Hill alegando que sus rivales políticos habían trabajado con el comité nacional demócrata y la embajada de los Estados Unidos en Kiev para interferir en las elecciones presidenciales de 2016 y que el expresidente Joe Biden había presionado al expresidente ucraniano para que despidiera a un fiscal que investigaba una compañía de gas conectada con su hijo Hunter Biden 21 de abril Vloyomir Zelensky gana las elecciones ucranianas venciendo a Petro Perochenko Trump llama a la fortaleza a la democracia aumentan la prosperidad eliminan la corrupción según una lectura de las llamadas de la Casa Blanca 6 de mayo Departamento de Estado anuncia que la embajadora en Ucrania Masha Yanakovich y la diplomática de carrera finalizando su misión en Kiev los legisladores demócratas inmediatamente llaman a la decisión políticamente motivada 9 de mayo el New York Times informa que Giuliani planea viajar a Ucrania para presionar al gobierno para que investiguen la interferencia en las elecciones 2016 y la familia Biden 10 de mayo Trump le dice a político que planea hablar con Giuliani sobre el viaje Giuliani luego cancela el viaje alegando que Zelensky estaba rodeado de enemigos de Trump 14 de mayo en una entrevista publicada con un periodista ucraniano Giuliani dice que Ivanovich había sido retirada porque había estado trabajando contra Trump alrededor de 14 de mayo Trump ordena al vicepresidente Mike Pence que cancele los planes para asistir a la inauguración de Zelensky en cambio el secretario de energía Rick Perry dirigió una pequeña delegación estadounidense que si fue mediados de mayo denunciantes de múltiples funcionarios escuchan a Kurt Falker representante especial de Estados Unidos en Ucrania y a Gordon Sondland embajador de Estados Unidos en la Unión Europea que habían hablado con Giuliani para tratar de contener el daño de sus esfuerzos Falker y Scotland también se reunieron con la administración de Zelensky para hablar sobre los problemas 20 de mayo Zelensky se inaugura como presidente 21 de junio Giuliani se queja en un tuit de que Zelensky sigue en silencio sobre la investigación de la interferencia ucraniana en 2016 y el supuesto soborno de Biden de Poroshenko 18 de julio la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca informa a los departamentos y agencias de Trump que Trump ha emitido instrucciones antes de mes para suspender toda la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Ucrania 25 de julio Trump tiene una llamada telefónica con Zelensky y le pide que hable con el fiscal general William Barr y Giuliani sobre la reapertura de una investigación ucraniana sobre una compañía de gas ucraniana vinculada a Hunter Biden 26 de julio Volker y Zondland se reúnen con Zelensky y otras figuras políticas ucranianas y supuestamente brindaron consejos a los líderes ucranianos sobre cómo navegar las demandas que el presidente había hecho según el informe de denunciantes publicado el jueves 2 de agosto en esta fecha Giuliani viaja a Madrid para encontrarse con el asesor de Zelensky Andri Yernak que según denunciantes en un seguimiento directo de la llamada telefónica del 25 de julio a Trump Zelensky 8 de agosto Giuliani dice a Fox News que el fiscal estadounidense John Durkheim estaba investigando a Ucrania Durkheim había sido nombrado por el fiscal general William Barr como parte de una investigación sobre los orígenes de la investigación sobre la intromisión de las elecciones rusas y se conecta con la campaña de Trump 12 de agosto anunciantes presentan su queja ante residentes de los comités de inteligencia del senado y la cámara de representantes y tenemos una situación aquí por la lectura de la declaración de esta reunión importante de los países ALBA le cedemos la palabra al compañero Pari Rodríguez para que haga uso de la palabra por favor Diego tiene la palabra muchas gracias estimado canciller Dennis compañero comandante presidente Daniel Ortega compañera Rosario Murillo cancilleres Areaza Moncada compañera vicecanciller de Cuba compañeros representantes de Dominica Antigua y Barbuda San Vicente y las Granadinas mis primeras palabras son para agradecerles por esta convocatoria para entregarles a ustedes un cordial saludo de nuestro presidente constitucional el presidente Evo Morales Ayma quien por diversas razones que ustedes ya conocen en este momento se encuentra en la Ciudad de México lo que ha sucedido en Bolivia es evidentemente un golpe de estado orquestado por diferentes actores políticos que junto a la policía y las fuerzas armadas han forzado la salida del presidente Evo Morales pues estamos seguros que la fuerza de nuestro pueblo la fuerza de los movimientos sociales la fuerza de indígenas campesinos obreros mineros empresarios patriotas estudiantes hará que nuevamente vuelva la democracia Bolivia hará que nuevamente se restablezca el orden constitucional y ello será un triunfo también para nuestros pueblos nosotros estamos muy agradecidos con toda la solidaridad el acompañamiento la fuerza de los pueblos del ALBA estamos agradecidos con el acompañamiento de los movimientos sociales de los sectores populares de nuestra América Latina y el Caribe pues hemos sentido desde el primer momento ese apoyo esa solidaridad y es por ello que a nombre del presidente a nombre de nuestro gobierno constitucional queremos agradecer a todos los pueblos del ALBA a todos los pueblos de América Latina y el Caribe y a todos los pueblos del mundo presidente Ortega muchas gracias por haber convocado a esta importante reunión y por las decisiones que justamente ha tomado este consejo político esto nos da mayor fuerza nos da mayor impulso para seguir luchando junto a nuestros pueblos seguir impulsando nuestra revolución democrática y cultural y seguir impulsando las causas sociales y ese desarrollo y crecimiento que Bolivia ha tenido en la última década para seguirle dando futuro a Bolivia Bolivia es un pueblo de paz Bolivia es un pueblo que siempre se ha proyectado hacia el crecimiento y el desarrollo y la vía que quiere tomar nuestro pueblo es ese camino gracias por acompañarnos muchas gracias por apoyarnos en este momento donde nuestra democracia ha sido fragmentada donde nuestra democracia ha sido amenazada de muerte muchas gracias presidente muchas gracias compañeros les decimos a los hermanos compañeros representantes de pueblos que luchan por la unidad por la integración de nuestra América latinoamericana y caribeña les decimos bienvenidos y les decimos somos un solo puño en esta gran batalla que hemos venido librando desde siglos y que seguiremos librando con la certeza de que la victoria es de los pueblos querido hermano Jorge Arreaz canciller de la república bolivariana de Venezuela y decir Venezuela es decir inmediatamente Bolívar y es decir Chávez es decir Nicolás dando la batalla por la paz por la soberanía por la justicia Rander Peña viceministro para América Latina también de la república bolivariana de Venezuela Raúl Icauxi viceministro para el Caribe David David Marinho secretario del ALBA y nuestro querido hermano venezolano nicaragüense Javier Arrúe embajador embajador de la hermana república de Venezuela aquí aquí vienen creo Arlenín Aguillón es de la embajada de Venezuela Gustavo Díaz de la embajada de Venezuela también Jorge Álvarez y los últimos serán los primeros Alexander Alexander Llanes viceministro de asuntos multilaterales por Bolivia nos acompaña en representación nuestro hermano Evo Morales del heroico pueblo boliviano de esos valientes luchadores en donde por sus venas corre la sangre y en su corazón también está siempre potente la identidad de los pueblos originarios querido hermano Diego Pari Rodríguez Canciller y Estefanía Morales Laura viceministra de justicia de Cuba en la Cuba de Martí de Fidel de Raúl de Miguel Díaz Canel Ana Teresita González Fraga viceministra de Relaciones Exteriores Juan Carlos Hernández querido embajador Pedro Pablo Prada director para América del Sur Mirta Granda Averfov directora de Asuntos Políticos Multilaterales de Antigua y Barbuda saludamos al primer ministro de Antigua y Barbuda le digo nuestro saludo al hermano Gaston Brown aquí representada Antigua y Gaston por el hermano Anthony Liverpool secretario permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores bueno recomiendo encarecidamente el sensacional artículo revelan plan de Estados Unidos para el golpe en Bolivia nombres y apellidos rol de la embajada y países vecinos y por Contrainfo desde el 11 de noviembre de 2019 y el analista internacional Alfredo Jalife Rachman dio a conocer el texto en inglés del sitio Behind Back Doors en el que se explicó con varias semanas de anticipación los detalles con nombres y apellidos de los involucrados de la planificación desde Estados Unidos del presente golpe en la hermana Bolivia compartimos traducción del texto original las manos de Estados Unidos contra Bolivia parte 1 8 de octubre revelan plan de Estados Unidos en Bolivia y compatriotas uruguayas y uruguayos de la patria grande están a 12 días de concurrir nuevamente a las urnas para la elección presidencial del próximo 24 de noviembre estos trabajos sobre Bolivia Chile Ecuador Panamá Honduras El Salvador Colombia Cataluña y otras naciones hermanas están dedicados a ustedes los compatriotas uruguayos de la patria grande de corazón les refiero véanse en ese espejo y recuerden el pasado que a algunos parece que se les olvidó un poquito no voten por la derecha voten por el frente amplio cristiano cristiano de izquierda fuimos los primeros en plantear la creación del frente amplio y por los representantes de la dictadura superada no vayan a votar por supuesto soluciones no están en la derecha las soluciones no están con los reaccionarios las soluciones están como siempre en manos del poder popular y eso con mi saludo al frente amplio y a los que militan en él pone fin a este dossier que como de costumbre felizmente no usamos teleprompter ni mucho libreto y entonces podemos cambiar la pauta sobre la marcha como acabamos de hacerlo donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV Víctor Tango Víctor finaliza aquí dossier el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite agradecemos la producción de la doctora Alida Sanujamaneiro y les habló en nombre de todo el equipo Walter Martínez su productor y conductor y donde quiera que se encuentren una vez más gracias por permitirnos estar allí con ustedes disponga usted de las cámaras señor director de las cámaras